La agricultura ecológica es un sistema de producción de calidad. ¿Qué significa eso? Pues que nosotros utilizamos las mejores prácticas medioambientales. Y lo que hacemos es alimentar el suelo para que el suelo pueda dar los nutrientes necesarios a nuestras plantas. Esa es la gran diferencia de la agricultura ecológica con la convencional. En la sociedad, justamente, que en los colegios se promocione, se enseñe lo que es la agricultura ecológica y por qué es buena la agricultura ecológica para que haya ese cambio social de manera más generalizada. Nosotros somos un sector en auge, aún habiendo crisis, y lo que ha habido en los años anteriores ha sido un desarrollo de agricultores. Y ahora, ¿qué está ocurriendo? Pues que estamos viendo un desarrollo de lo que son distribuidores y también de gente que no tenía nada que ver con el sector agrícola, que porque se ha quedado en paro o posibilidades de paro, bueno, está volviendo a la agricultura y está habiendo en la agricultura ecológica una opción. Ahora mismo en Navarra, pues hay unos 500 agricultores, de los cuales 50 son ganaderos, hay unas 90 empresas que hacen agricultura ecológica. Y el tema de la comercialización, siempre se cree que los productos ecológicos se exportan la mayoría, y no es verdad, la mayoría, un 85%, se venden en Navarra o en España, y solo el 15% se exporta. El sector de la agricultura ecológica en Navarra está, francamente, muy saludable, con lo cual podemos decir que el sector está creciendo paulatinamente. Y vemos que la velocidad de crucero ha cambiado en estos cinco últimos años notablemente. El consumidor demanda estos productos, ecológicos o biológicos. Cada vez usamos más productos ecológicos en nuestra cocina, y bueno, como cocinero siempre, lo primero en lo que nos fijamos es la calidad y el sabor que tienen estos productos. Como siempre son de temporada y de cercanía, nos aportan sabores más auténticos, no tienen nada que ver con oler una naranja ecológica, con oler una naranja realmente comprada, digamos, en grande superficie. Y la segunda, al final, siempre hay una conciencia social y de mejora del ambiente que tenemos alrededor de la ciudad en la que cocinamos, porque sabemos que apoyando a la agricultura ecológica estamos apoyando a los agricultores locales y que nuestras tierras no se contaminen y no lleguen a los pozos acuíferos. Las razones por las que hemos elegido realmente a CEPAIN son muy sencillas, porque creo que ahora mismo estamos en una etapa en Navarra un tanto gastronómicamente en auge, pero bueno, un poco estancada respecto a otras comunidades. Entonces, creemos realmente que el producto ecológico, tenemos que ir cocineros y producto de la mano para poder ir ascendiendo y llevando el nombre de Navarra un poco al resto de España. Teníamos muy claro el poder apostar por un producto porque tenemos una huerta increíble, tenemos unas tierras increíbles, tenemos que ir con temporalidad, ir a buscar productos en los que en cada momento nuestros platos van a realzarse muchísimo más y creo que en esos platos son en los que nosotros vamos a pillar más nombre, Navarra va a pillar más nombre por la restauración y la gastronomía de nuestra provincia. El premio de la capilla, la verdad que es que nos ha supuesto un orgullo para todo el CEPAIN, en primer lugar porque en unos momentos de crisis, en unos momentos complejos económicos en los que está CEPAIN, pero a su vez, como decía Unamuno, es que es un premio que nos lo merecemos. Por lo tanto, le damos las gracias al jurado que nos ha tenido en cuenta porque los alimentos ecológicos no todo el mundo los conoce y yo creo que esto va a ser un gran acicate en Navarra. Acercaros todos al mundo bio, es el futuro.